Hola, soy Gabriela Calderón y este es el comentario del Cato. Hoy estamos con Gustavo Coronel, quien ha escrito un estudio que hemos publicado en el Cato que se llama Corrupción y Administración Deficiente en la Venezuela de Hugo Chávez y quien fue representante de Venezuela ante Transparencia Internacional. Él nos va a comentar sobre los últimos sucesos en Venezuela. Desde diciembre del 2006, en que Chávez ganó las elecciones, hemos notado un paso acelerado en lo que él llama el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo interpreta usted las acciones del gobierno de estos últimos meses? Bueno, en primer lugar, el socialismo del siglo XXI no tiene una sustancia ideológica firme. Lo que él quiere decir con esto es un proceso de consolidación de su poder político. Él es mucho mejor como un estratega político que como un ideólogo en materia de gobierno. Lo que él ha hecho ahora es aprovechar lo que él llama una decisiva victoria, el 3 de diciembre pasado, para tomar medidas que los consolidan en el poder. Entre ellas, la nacionalización de las empresas de telecomunicaciones, de electricidad, el control sobre la industria petrolera, sobre todo de la actividad de las empresas multinacionales en la faja del Orinoco, y en fin, una serie de otras medidas que aparentemente lo ponen en mayor control político del país. Sin embargo, es paradójico que en este momento, donde parece estar en plena posesión del poder político, es cuando se le están presentando gravísimos problemas de tipo financiero y económico. Hablando de problemas financieros y económicos, se ha hablado mucho últimamente de esta política monetaria que propone Chávez. Hace una semana, el ministro de Economía dijo que le iba a rebanar tres ceros a los bolívares. Y quisiera saber cuál es su opinión con estas nuevas propuestas monetarias del gobierno chavista. Sí, bueno, lo de quitarle tres ceros al bolívar es simplemente una medida de cirugía plástica o de cosmética. No tiene mayor significado financiero. El problema que se le presenta a Hugo Chávez en este momento es que está gastando mucho más dinero del que está recibiendo. Los precios del petróleo han bajado. Él se ha comprometido con muchos países en América Latina y en el mundo entero para tratar de consolidar su experimento socialista. Y esto le está quitando muchísimo dinero. En este momento, por ejemplo, hay una gran escasez de alimentos en Venezuela. La inflación es la mayor de América Latina. El desempleo es el mayor de América Latina. El déficit fiscal es de alrededor de un 4% del Producto Interno Bruto. Y esto significa que Petróleos de Venezuela, la empresa petrolera, se está endeudando en aproximadamente unos 8 mil millones de dólares para tratar de cerrar la brecha fiscal venezolana. De manera que las victorias políticas que Chávez aparentemente ha obtenido en el pasado reciente se le han convertido en una gran derrota en el campo económico. El pueblo venezolano se está comenzando a impacientar muchísimo por esta situación. Hemos escuchado la escasez de alimentos, pero ¿qué hay de las condiciones de vida en Venezuela? ¿Cómo son hoy en comparación a lo que eran antes del gobierno de Chávez? Bueno, en primer lugar, la pobreza en Venezuela se ha mantenido esencialmente estática y ha mostrado un ligero incremento. Esto a pesar de lo que dice el gobierno. Las estadísticas oficiales están sesgadas para mostrar un decrecimiento de la pobreza cuando en realidad la pobreza venezolana ha aumentado. Según las Naciones Unidas, por ejemplo, el índice de malnutrición en Venezuela ha aumentado y hay ahora 4,5 millones de venezolanos que no están obteniendo las debidas calorías, según la FAO, el organismo de las Naciones Unidas. En líneas generales, la calidad de vida del venezolano ha decrecido. Calidad de vida entendida como la habilidad para obtener alimentos, alimentos para obtener empleos, para tener una vivienda digna y para vivir en paz, en tranquilidad. Venezuela en este momento se ha convertido en el tercer país más violento del mundo con asesinatos anuales del orden de los 13.000 y tantos, lo cual representa un incremento pero dramático en comparación con los 4.500 que existían en el año 98. Es decir, se ha más que triplicado el número de muertes violentas en Venezuela en el periodo de Hugo Chávez. Y en cuanto a la gobernabilidad, el gobierno de Hugo Chávez subió al poder en la plataforma de que iban a luchar contra la corrupción, pero ¿cómo ha evolucionado la corrupción en Venezuela en estos últimos años? Bueno, lamentablemente yo quisiera tener algo bueno que decir de este gobierno, pero en el plano de la corrupción, de nuevo, una de sus tres promesas fundamentales cuando ganó la presidencia, resulta ahora que la corrupción en Venezuela presenta quizás el nivel más alto en toda la historia reciente del país. Esto se debe, primero, a que hay mucho más dinero petrolero dando vueltas en el sistema financiero venezolano, y, segundo, a una ausencia casi total de controles y de procedimientos administrativos por parte del gobierno de Hugo Chávez. En este momento, por ejemplo, alrededor de 20.000 millones de dólares han sido destinados por Hugo Chávez para tratar de comprar adhesiones políticas para su revolución en América Latina, y en países tales como el Irán ha comprado alrededor de 5.000 millones de dólares en armas de Rusia y está tratando de comprar otros 5.000 millones en submarinos. De manera que hay un derroche de dinero de tal magnitud que el país está realmente a las puertas de un gran colapso de tipo económico y de tipo moral, porque la corrupción es demasiado grande. ¿Qué futuro le ve al gobierno de Chávez? ¿Ya ha demostrado intenciones de extender su periodo? ¿Y qué futuro le ve a esto? Porque si usted ve un colapso económico que se le viene a los venezolanos, ¿cuál será la reacción de la población? ¿Caerá la popularidad de él? ¿Caerá el gobierno chavista? ¿O sobrevivirá a estos colapsos? Bueno, primero que todo, la popularidad de Hugo Chávez ya ha decrecido significativamente en los últimos seis meses. En segundo lugar, su ecuación de poder, que sería la suma de los recursos a su disposición, más las estrategias que está utilizando, se ha venido resquebrajando esa ecuación, primero porque ya los recursos no son iguales con el decrecimiento de los precios petroleros, y segundo porque ha perdido sus tres mentores políticos más importantes en los últimos 12 meses. Uno, Luis Miquilena, que fue su primer gran mentor, que ya no está con él. Luego, José Vicente Arrangel, quien era el vicepresidente hasta hace poco tiempo, ya no está con él. Y tercero, por supuesto, Fidel Castro, que con su enfermedad ya no le sirve de asesor, porque ese era su gran asesor estratégico para la consolidación de su régimen político. De manera que mi pronóstico es que, a pesar de que aparece como muy sólido en el poder, Hugo Chávez está en gran peligro de no terminar su mandato actual, el que acaba de comenzar, debido a los grandes errores que está cometiendo y al colapso que está sufriendo en el escenario financiero doméstico. Muchas gracias, Gustavo, por mantenernos al tanto de lo que sucede hoy en Venezuela. Este ha sido el comentario del Cato. Gracias por escuchar.